¿Qué tal señores? Vamos a ver aquí verdades que no todas las chicas pueden aceptar, especialmente las merecidas. Buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. La introducción de este video a ser, ¿cuándo fue que dejamos de valorar a los hombres? ¿Cuándo fue que se convirtieron en nuestros enemigos? Me he dado cuenta que las mujeres solemos ser personas muy caprichosas. Muy caprichosas que yo veo en mi entorno que las mujeres no valoramos lo que hacen los hombres por nosotras. Les voy a dar un ejemplo, que es lo que más escucho en la sociedad. Ay, pero es que no me abraza lo suficiente, no me demuestra su cariño, no satisface mis necesidades emocionales. Está bien. Puede que ese hombre no esté tan pendiente a tus necesidades emocionales, pero está pendiente a otro tipo de cosas. Por ejemplo, proveerte a vos todo lo que vos necesitas para demostrarte lo mucho que te ama. Ese hombre se levanta todos los días temprano sin tener ganas. Muchas veces están cansados, no pueden más, ni siquiera pueden respirar porque sienten que no son capaces ni de existir. Sin embargo, se levantan todos los días, van a trabajar, vuelven, intentan cumplirte todos tus caprichos, comprarte presentes, pagar la luz, llegar a fin de mes, darte de comer, a la vez darse un tiempo para estar con vos, para estar con tus hijos, para arreglar las cosas de la casa, entre muchísimas otras cosas más. Sinceramente estoy un poco cansada de que las mujeres de hoy en día no valoran nada. Yo principalmente era una de esas mujeres. No se preocupen que yo no es que siempre fui la excepción. Me acuerdo que antes era una nena, cuando era más chica, era una nenita muy caprichosa, que no valoraba nada lo que mis padres hacían por mí. Cuando crecí y tuve mi primera pareja, yo me acuerdo que en ese momento tenía tanta inmadurez mental que no valoraba nada de lo que hacía él por mí. Cuando vos creces y empezás a madurar como persona, te volvés un adulto funcional, una mujer que piensa, que usa la cabeza y no solamente se preocupa por sus necesidades emocionales, entendés y ves que muchas veces los hombres nos demuestran amor de otras maneras. Existen muchas maneras de demostrar amor y muchos lenguajes del amor también. Estoy un poco cansada de que las mujeres no valoren a los hombres. Siento que desde que empezó todo esto del feminismo, todas las mujeres se pusieron en contra de los hombres, como que si no las tratan como ellas quieren, el hombre es poca cosa o el hombre no le está dando lo suficiente. Lo que normalmente hacen los hombres es esto, o sea, demostrar amor, cariño, respeto, lo que sea, a su forma, a su manera. Pero es como ellas tienen la expectativa de lo que ven en la sociedad, lo que ven en las películas de Hollywood, de que obviamente se merecen todo. Esa es precisamente la idea que les venden, tanto social media y obviamente el feminismo y, bueno, no se diga Hollywood, ¿no? Media en general. Entonces les venden esa idea y se la creen y empiezan ahí en ese camino de empoderamiento y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, una entre mil, una entre un millón, chicas así, que realmente se den cuenta. Ahora, esto no quiere decir que sea el unicornio, ¿no? Tampoco no quiere decir que sea la mujer perfecta, pero el hecho de que se dé cuenta, yo creo que es una ventaja, ¿no? Yo creo que es una ventaja. Y ahora aquí entra el detalle de que, cómo los hombres deciden casarse con una mujer cuando al principio ella actúa de una forma. Normalmente ella actúa bien y actúa acorde a ti. ¿Por qué? Porque quiere compromiso, quiere casarse, quiere el anillo, quiere eso. Y por eso actúa, te impresiona y dices, wow. Y muchos hombres no saben que a lo mejor es la mujer incorrecta. Entonces es el detalle con las relaciones con los hombres específicamente. O sea, ellos se casan y proveen cuando ellos sienten que lo deben hacer. Que normalmente siempre. Y no importa si es la mujer incorrecta o la mujer correcta. No importa, ellos lo hacen, punto. O sea, lo hacemos, punto. Por la mujer que nos gusta, por la que nos enamoramos, lo que sea. Y ellas no, güey. O sea, ellas no lo hacen así. O sea, ellas tienen condiciones. Tú lo haces incondicionalmente y ellas tienen condiciones. Entonces es lo que necesita un hombre. Que no le pongas condiciones prácticamente. Y créeme, a pesar de todo como quiera va a estar ahí. Pero imagínate si no. Imagínate si no hubiera condiciones. Te lo vuelves loco, güey. Yo creo que es el mejor regalo que le puedes dar. Pero todavía sería más fuerte que un hechizo o algo así, güey. Disculpame y déjame decirte que ese hombre no nació para complacerte a vos. Encima que ese hombre se la pasa todo el tiempo trabajando por vos y para vos y tu familia para darte todo lo que vos necesitas. Para que vos encima no lo valores porque querés que cumpla tus expectativas de mujer caprichosa. Que cumpla todas tus necesidades emocionales. Y no te das cuenta que ese hombre está haciendo mil cosas más. Este video es para que reflexiones. Sobre todo las mujeres. Y si sos hombre, decime si alguna vez te pasó que no te sentís valorado por tu propia mujer. La mayoría de las veces. Todo el tiempo la mayoría de los hombres. Y ese es el punto de que los hombres se están dando cuenta de esto. De que saben que no vale la pena, por ejemplo, estar en la relación. Pero si tú haces algo al respecto. Si tú como mujer haces algo. Pues podrías aportar. Si haces muy poco. Si aportas muy poco por los hombres hoy en día. Sería mucho. ¿Por qué? Porque los hombres están perdiendo la esperanza, güey. En las relaciones. Pero así es como ellos actúan. O sea, ellos actúan, dan y proveen y hacen lo que tienen que hacer. Punto. Y eso es una forma de mostrar amor. Porque ¿cómo más te puede mostrar amor si está trabajando? Si está proveyendo y sale a partir de esa madre por una mujer. Encima de que llegas todavía quieres tú que cumpla con otras cosas. Y ayúdame en la casa. Y no pasamos tiempo juntos. Entonces dices, güey. Estoy haciendo lo más importante que es ponerte un techo y darte de comer. Y todavía te pones de difícil. No. O por las mujeres en general. En el lugar de los hombres muchas veces no podríamos con tanta presión. Entonces, ya que vos no haces todo eso, te pido encarecidamente que valores un poco más lo que él hace por vos. Este video se trata de que tenemos que empezar a valorar un poco más a los hombres y las cosas que ellos hacen por nosotros. Cada persona tiene su propio lenguaje del amor. Quizá tu pareja no sea la persona más afectiva del mundo, pero te está demostrando amor todo el tiempo con sus acciones. Te da absolutamente todo lo que vos necesitas. Literalmente está cumpliendo con todas tus necesidades. Su manera de amarte es cubrir todas tus necesidades. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si te gustó, te invito a que te suscribas. Eso me ayudaría un montón. En el caso de que te guste mi contenido, te recomiendo que actives la campana de notificaciones. Ahí está. Lo voy a dejar el canal en la descripción. Esta chica que va empezando, güey. Vamos a ver qué más nos puede aportar. Por lo pronto, así es como un hombre podría hoy en día decidir. Buscando una especie de cooperación, ¿no? Una especie de cooperación. Pero hoy en día, güey, sabemos que es muy complicado, güey, que estas morras realmente se pongan las pilas. Pónganse las pilas. Al contrario, le dicen a los hombres que se pongan las pilas. O sea, le echan todo a los hombres de que es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, yo necesito esto, yo quiero las merecidas, güey. Las empoderadas de alto valor. Entonces, podemos ahí identificarlas muy bien. O sea, ya sabemos identificarlas muy bien. Así que sería todo, señores. Nos vemos en la próxima. Bye.